¡Suscríbete al canal! Vamos a ver lo que nos cuenta Christian Meyer. El galán internacional Christian Meyer estuvo de visita por el país como imagen de una nueva fragancia masculina y nos dice qué faceta le gusta más, si la de actor o de modelo. Me gusta casi por igual, pero en realidad me siento mucho más cómodo en mis zapatos de actor. Es donde, es donde, creo que es donde mejor me desenvuelvo y donde menos preguntas tengo que responder. ¿Al ser tan cotizado este rompecorazones estará solito? Más solo que la una. ¿Entonces qué busca en una mujer? Uno va pasando por distintas circunstancias y luego al final se da cuenta que todas fueron distintas, así es que uno tiene que estar abierto a todo tipo de posibilidades. ¿Y cómo hace para mantener esa figura? En realidad no me privo de comer nada, lo que trato es de no comer mucho y hacerme feliz comiendo, pero cuando tengo tiempo de hacer ejercicios, mi rutina de ejercicios no es tampoco muy, ni muy complicada, ni muy severa. Dice que desde junio lo veremos en nuevos proyectos y aunque no nos quiso decir de qué se trata, así nos dejó un saludito. Un saludo muy grande para toda la gente de Prensa Rosa. Yo soy Cristian Maia. María José Hidalgo, Prensa Rosa.